como hombres sabios. Y al menos una sección del libro, la última es anónima. Sin embargo, la prominencia de Salomón en estas maravillosas declaraciones de sabiduría le da pausa al lector. Sabemos que este hombre notable, sabio, no terminó su vida en sabiduría. Así que para entender sabiduría y doctrina, en la apertura de su colección de proverbios, Salomón explicó el propósito de estos dichos de sabiduría. Ellos fueron y son para dar al lector atento sabiduría, doctrina, percepción y comprensión. Para entender sabiduría, estamos viviendo en la era de la información. Pero ciertamente no estamos viviendo en la era de la sabiduría. Muchas personas que son magos en sus computadoras, parecen principiantes cuando se trata de triunfar fuera de sus vidas. Si hay que producir un pensamiento, producir una idea, entonces son principiantes. Pero en lo que tiene que ver con lo aprendido, son maestros. Así que para entender sabiduría es útil recordar la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Uno puede tener conocimiento sin sabiduría. El conocimiento es la recopilación de hechos. Y la sabiduría es el uso correcto de lo que sabemos para la vida diaria. El conocimiento puede decirnos cómo funcionan los sistemas financieros. Pero la sabiduría, cómo podemos manejar un presupuesto apropiadamente. Podríamos decir con gran seguridad que la mayoría de la gente de hoy no está muy interesada en la sabiduría. Están interesados en ganar dinero y en pasar un buen rato. Algunos están interesados en saber algo o obtener una educación. Casi todos quieren ser bien queridos. Pero la sabiduría no está. La búsqueda de la sabiduría no es un ideal popular. Muchos no la buscan porque no la tienen. Para recibir el consejo de prudencia, Proverbios es algo así como una escuela de sabiduría. Venimos a él abriendo nuestros corazones y mentes y recibiendo su enseñanza. Si lo hacemos, se mostrará como la justicia y el juicio y fluye la equidad en nuestras vidas. El simple no tiene educación y necesita instrucción. La sabiduría de este libro hará que el joven inexperto sepa qué hacer y cómo hacerlo en la vida. Dará al joven conocimiento y discreción. Una característica de los simples es que son crédulos. El simple cree cada palabra, mas el avisado mira bien sus pasos. Proverbios 14.15 La palabra indica a la persona cuya mente está peligrosamente abierta. El simple. Mientras que él es crédulo o es ingenuo. Puede tener opiniones pero carece de un pensamiento profundo y convicciones probadas en el campo de la vida. Oirá el sabio y aumentará el saber. El libro de los proverbios no es solo para los simples e inexpertos. Incluso un hombre sabio encontrará mucho para ayudarlo y guiarlo si lo escucha. Incluso un hombre comprensivo puede obtener el sabio consejo del libro de proverbios. Proverbios no es simplemente para los ingenuos y crédulos. Todos pueden crecer por sus enseñanzas. Las palabras con discernimiento pueden obtener orientación de este libro para que puedan continuar de la manera correcta. Y finalmente le digo, el libro de los proverbios para entender proverbio y declaración. La sabiduría del libro de los proverbios también puede ayudarnos a resolver problemas difíciles y algunos de los enigmas de la vida. La palabra declaración es originalmente la palabra meleizac que se refiere a resolver algún enigma. Así que proverbios es para resolver algún enigma. Así que bienvenidos todos al mundo de proverbios. La sabiduría del libro de los 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 proverbios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La implicación no es que la lectura de la Biblia proporcione una protección mágica contra la inmoralidad sexual. Sin embargo, si una persona guarda los mandamientos escritos de Dios, no cometerá este pecado. Y el guardar los mandamientos comienza con conocerlos, atesorarlos, meditar en ello. Como la niña de tus ojos, se refiere a la pupila del ojo. Nosotros protegemos nuestros ojos porque son valuables para nosotros. Así deberíamos honrar y proteger la palabra de Dios al obedecerla. Salomón le aconsejó a su hijo que tenga una relación viva y respirable con la palabra de Dios. No debería estar solo en su mente, sino también en su corazón. Debería amar la palabra como su hermana y parienta más cercana. Hermana y parienta cercana. Miles de hombres se mantienen alejados de los caminos del mal por el amor y la amistad de hermanas y amigas. Reconociendo esto, el padre aconseja a su hijo que encuentre fortaleza contra las seducciones del mal, cultivando este tipo de familiaridad defensiva con la sabiduría, que se caracteriza por este amor de hermana y de mujeres puras. Para que te guarden de la mujer ajena. La sabiduría y el poder de la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos alejados de la mujer ajena. De la palabra de Dios aprendemos sobre el engaño y las estrategias del pecado y la tentación. Aprendemos el resultado final del pecado y los maravillosos beneficios de la obediencia. La palabra de Dios imparte la luz espiritual y la fuerza que necesitamos para obedecer a Dios en esta difícil área. La tarea de mantener a los hombres y mujeres alejados de la inmoralidad sexual a veces parece imposible. Esto se debe a muchos factores que incluyen una cultura secular sexualmente saturada y permisiva, la amplia disponibilidad a la pornografía, la desconexión del sexo con el embarazo y la reproducción, leyes que hacen el divorcio fácil e imposible de disputar, tecnologías de medios sociales que facilitan las reuniones anónimas, prosperidad generalizada que disminuye el impacto financiero de las rupturas familiares, las brechas grandes y crecientes en el momento de pubertad y el tiempo promedio en que la gente se casa. Todos estos factores no son todos únicos en tiempo presente. El cristiano fue fundado en una cultura sexualmente permisiva. Sin embargo, resulta en la gran necesidad de que los hombres y mujeres cristianos confíen en el poder y la sabiduría de la palabra de Dios. Para permanecer puros, también significa que tal pureza, incluso en el sentido de volver a dedicarse a la pureza, es un gran sacrificio y regalo para el honor y la gloria de Dios. Cuando Proverbios está diciendo de la extraña que ablanda con sus palabras, la inmoralidad habla y tiene palabras para atraernos al pecado. Necesitamos el poder correspondiente y grande de la palabra de Dios para mantenernos alejados de la mujer ajena. Bendiciones. Proverbios capítulo 7 Versículo 6 al verso 9 Bienvenidos al libro de Proverbios He aquí una historia de seducción. El joven tonto busca a la mujer inmoral. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, como hábil narrador de cuentos, Salomón explicó que un día miró por la ventana y vio a un hombre que pasaba por la calle. El hombre era simple, joven y carente de entendimiento. Simple es como en Proverbios 1.4 y 1.22 Esto no es torpeza, sino inexperiencia y credulidad. No tienen educación en cuanto a la sabiduría y necesitan instrucción. El hombre simple tiene su mente abierta, pero de una manera crédula y peligrosa. Consideré, dice Salomón, entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. La idea se repite dos veces para dar énfasis. Este hombre no tiene la experiencia de años para guiarlo en el camino de la sabiduría. Él tiene todas las pasiones, la energía y el exceso de confianza de la juventud. Y no tiene la sabiduría que las décadas pueden aportar. Por supuesto, no solo el joven se enfrenta al desafío de la pureza. Los hombres y mujeres mayores de todas las edades tienen sus propios desafíos para una vida pura. Sin embargo, a menudo se sienten con mayor severidad en la vida del joven. Incluso cuando un joven tiene el deseo de la pureza moral, hay muchas cosas que pueden hacer que sea difícil para recibir y vivir la sabiduría de Dios. Esto incluye la energía juvenil y el sentido del descuido, la falta de sabiduría de la vida, el deseo y la obtención de la independencia, la madurez física y sexual que puede ir más allá de la madurez espiritual y moral. El dinero y la libertad que éste trae. Mujeres jóvenes que, a sabiendas o sin saberlo, fomentan la impureza moral. El espíritu de la era que ambos esperan y promueve la inmundicia moral para los jóvenes en este tiempo. El deseo de ser aceptado por los compañeros que enfrentan los mismos desafíos. El mundo nos dice diviértete cuando eres joven. Saca todo de ti. Cuando seas mayor, puedes establecerte y entregarte a Dios y ser apropiado. Sin embargo, la sabiduría de Dios puede hacer o debería hacer una gran diferencia entre una vida joven productiva y una vida joven improductiva. Dios quiere ahorrarle al joven o al hombre mayor también el peso de la esclavitud del pecado. Esto se refleja en el poder de la experiencia para dar forma a nuestros hábitos. Al rendirse a cualquier tentación, transfiriéndolo desde el estado de la contemplación mental, el pensamiento, a la experiencia de vida, a la acción, esta tentación instantáneamente se vuelve mucho más difícil de resistir en el futuro. Cada experiencia sucesiva de rendirse a la tentación construye un hábito reforzado, no solo espiritualmente, sino también por la química del cerebro. Tales hábitos arraigados son cada vez más difíciles de romper. Cuanto más se experimenta, más difícil es salir de ello. Así que Salomón vio a un joven falto de entendimiento. Debido a que es simple y joven, su reserva de sabiduría y comprensión está vacía. Él es quien debe a toda costa obtener sabiduría. Según Proverbios 4.5 Joven inexperto es del tipo que necesita armamento con sabiduría prestada. El Salmo 119.9 le da una sabiduría notable al joven. ¿Cómo puede un joven limpiar su camino? Al escuchar de acuerdo a la palabra de Dios. Y volviendo al relato de Proverbios, e iba camino a la casa de ella. Con su falta de sabiduría y experiencia, Este hombre era un objetivo fácil para la mujer ajena. Bajo el manto de la noche negra y oscura, fue tan tonto como para pasar por su calle. Y luego lo suficientemente necio como para acercarse a su esquina. Pronto él tomó el camino a la casa de ella. En esas condiciones no es difícil determinar cómo terminó esta historia. Sabemos cómo termina cuando alguien persigue la tentación de esta manera. Como parte de la oración de los discípulos, debemos orar. No nos permitas caer en tentación. Este se conduce a la tentación con resultados tristes y familiares, daños catastróficos. La noche negra y oscura, los hombres necios piensan esconderse de Dios en la noche negra y oscura. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Alborotadora y rencillosa Sus pies no pueden estar en casa Unas veces en la calle Otras veces en las plazas Acechando por todas las esquinas Bienvenidos al libro de Proverbios He aquí Le salió al encuentro Una mujer con atavío de ramera Y astuta de corazón Cuán fácilmente se encuentran Aquellos que son afines en sentimientos Y propósitos Así como busca el mal Este lo encuentra Por el justo designio de Dios La mujer tenía todas las marcas abiertas de una ramera El cuello desnudo Y los pechos medio expuestos El andar remilgado Y el vestido delgado Y otros incentivos Para excitar la admiración Y la lujuria Por lo tanto El joven era más Inexcusable Al ser atrapado Por ella Ella Se reveló completamente a él Excepto su corazón Sutil Literalmente guardado Aunque Ella roba el corazón de los demás Ella misma De ninguna manera Pierde el suyo propio Es más Es ella Quien trama Todas las sutilezas Así que en medio de la lujuria Se mantiene Bien guardado Su corazón Y lista Para todos Los planes Más amarga Que la muerte Es la mujer Cuyo corazón Es lazos Y redes Eclesiastes 7.26 Y Proverbios 30.18 Aunque la mujer Prostituta Es inferior En intelecto Al hombre Compensa el defecto Con astucia Y actuando Sobre las malas Propensiones Del hombre Se aprovecha De la debilidad Pero su intención Es la caída Del hombre Así que Conoce A la mujer Inmoral Cuando he aquí Una mujer Le sale Al encuentro Retomamos El verso 10 Antes De que pudiera Llegar a su casa La mujer ajena Le salió Al encuentro Ella no era Una prostituta Sino que se vestía Como una El atuendo De una ramera Astuta De corazón Para ella El sexo Era una Transación No una Experiencia De intimidad Como lo es En el matrimonio Su atavío Audaz Coincide Con su Enfoque Audaz Ya que Una ramera No conoce La vergüenza Proverbios 30.20 Su vestido Exterior Parece Prometer A su víctima Su cuerpo Oculta Su intención Secreta De utilizarlo Para satisfacer Sus propios deseos Exteriormente Ella no se limita Ella está Vestida Como decimos Para matar Interiormente Ella no Da nada Pero Su exterior Está ya Expuesto Y toda su Intención Ella es Alborotadora Y rencillosa Si al hombre Simple Le importaba Darse cuenta Esta no era Una mujer De buen carácter Y digna Su corazón O su cuerpo No puede estar En casa Sino que Buscarían Amor Y satisfacción Fuera del hogar Que fuera Rencillosa Indica su Rebelión Contra la corrección Por una Vida De libertinaje El significado Original De la raíz Verbal Aún se puede Reconocer En las Imágenes De una Novilla Indómita Oseas 416 Se irrita Por la Moderación Y las Revueltas Contra las Reglas De una Sociedad Adecuada No quiere Acomodarse A las Normas Ni sujetarse En su Hogar Acechando Por todas Las Esquinas Su Disponibilidad Y disposición Para el Sexo Entusiasmaron Al joven Ella no fue Difícil de Encontrar O para Concertar Una Reunión Su Sabiduría Y capacidad Para resistir La tentación Serían Probadas Por la Presencia De una Mujer Dispuesta Y Disponible Ella Continuamente Se está Exponiendo A sí Misma Y mostrando Con su Marcha Y gesto Que ella Es Quien Quiere Atrapar Al joven Cuando se Trata De La Pureza Sexual Algunas Personas Son Exteriormente Puras Porque Carecen En su Percepción De Oportunidades De Bajo Riesgo Si Una Persona Falla Rápidamente Cuando Encuentra Un Compañero Dispuesto Y Disponible Para La Inmoralidad Sexual Muestra Que Estaban Listos Para Caer Y Que Algo Estaba Mal Incluso Cuando Lo Fueron Por Un Tiempo Exteriormente Puros Cuando He Aquí Una Mujer Le Sale El Encuentro Con Atavío De Ramera Y Astuta De Corazón Bendiciones De Tiempo De 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 Gracias por ver el video. 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 De Proverbios. Es una historia o una parábola sumamente instructiva. alguien osará aventurarse en las tentaciones que conducen a la impureza. Luego que Salomón ha puesto ante sus ojos de manera tan vívida y sencilla el peligro de siquiera acercárseles, entonces tal persona sería como el hombre que danza al borde de una roca alta cuando acaba de ver que otro se despeña desde el mismo lugar. La miseria de los pecadores que se destruyen a sí mismos empiezan por descuidar los benditos mandamientos de Dios. Debemos orar diariamente que seamos resguardados de correr a la tentación porque de lo contrario invitamos a los enemigos de nuestras almas a que nos pongan trampas. Evítese siempre la proximidad del vicio. Cuidado con los pecados que se dicen son pecados agradables. Son los más peligrosos porque son los que más fácilmente se ganan el corazón y lo cierran al arrepentimiento. Nada hagas hasta que hayas considerado bien el fin de ello. Así que, hijo mío, guarda mis razones. Este proverbio capítulo 7 viene hablando desde el verso 1 acerca de acercarse a Dios y guardar las razones de Dios. Luego del verso 13 al verso 18 nos habla de las seductoras promesas de la mujer inmoral. Note el versículo 13, se hació de él y le besó. La idea es que ella lo atrapó. Y esta es una descripción precisa de cuántos están atrapados en una relación sexualmente inmoral. Están contentos de que los atrapen. Y aún así luego se sienten atrapados. La persona inmoral muestra cierto desafío e imprudencia e insiste en su camino. Y su gratificación fue con esta sensación de arrogante desafío que pronunció las siguientes palabras. Sacrificio de paz había prometido. La mujer inmoral que Salomón describió no estaba en contra de la religión o de la fe. Solo contra el código moral del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ella favorecía a un Dios que recibiría sus sacrificios de paz mientras ella viviera como quisiera en lo que se refiere a sus deseos sexuales y pasiones. Ofrecía sacrificios pensando que podría entonces limpiar su conciencia y que Dios recibiría entonces sus sacrificios y ella quedaría libre de culpa. Ella finge una religión o una fe y sus prácticas son asquerosas. También lo hizo la ramera. Aquella ramera santa del rey Eduardo IV, como solía llamarla. Que asistía a él desde un convento de monjas cuando solía él llamarla. No se atrevió a prostituirse con el hombre hasta que se hizo hipócrita con Dios y así detuviera la boca de su conciencia con sus ofrendas de hermandad. No podría callar su conciencia. Podemos ver luz en esta parte por el hecho de que los dioses en muchas partes del oriente en realidad son adorados en los burdeles y los fragmentos de las ofrendas se dividen entre los infelices que caen en la trampa de las prostitutas. La mención de sacrificios de paz también sugirió que la comida en su casa sería buena. Que ella tenía provisiones abundantes y excelentes en su casa para su entretenimiento. Porque las ofrendas de paz debían ser de la mejor carne. Levíticos 22-21 nos habla de esto. Donde que ella sigue diciendo buscando diligentemente tu rostro. Por instinto o por experiencia la seductora sabía que tenía el poder de hacer que este hombre simplemente se sintiera deseado. Podía atraparlo mostrando que lo deseaba. Para muchas personas esa es toda la seducción que necesitan y caen en su red y nunca más podrán levantarse. Apela al ego masculino del joven mientras lo adula y lo hace pensar que es muy especial para ella. Lo que ella le ofrece nunca se lo ofrecería a nadie más. Es lo que le quiere hacer creer y lo que ella quiere que él piense. Pero no era así. Le dice he adornado mi cama con colchas. Lo fascinó con la anticipación de la experiencia sensorial. Y eso directamente conectado con su cama ella le dijo al joven sencillo que experimentaría toques maravillosos, olores y placeres. Ella diseña para inflamar su lujuria por la mención de la cama y por sus adornos y perfumes diseña un plan sensorial y mental sorprendente y lo atrae hacia sí. Y le dice mirra, aloe y canela. Ella ahora lo estimula con olores afrodisíacos. Los tres nombres para los perfumes en este verso también se encuentran en Cantares 4.14 como imágenes de amor sexual. Mirra, aloe y canela. Esto podría haberle importado al joven que iba camino a sus tumbas. Porque los cuerpos de los muertos estaban perfumados. Logró que él meditara en la cama acolchada. Logró que meditara en la mirra, el aloe y la canela. Logró que embalsamara su cuerpo y lo preparara para la muerte. Ven, le dice, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Sus invitaciones se volvieron cada vez más explícitas. Aunque todavía oscurecidas por la mal usada palabra amor, ella le ofreció una especie de amor. Pero ciertamente no es el mejor ni el más duradero. Sería una delicia e incluso duraría hasta la mañana. Pero traería dolor, miseria y muerte al final. El original en sí es demasiado burdo para ser traducido literalmente. Pero bastante en carácter. Como viniendo de la boca de una mujer abandonada. Así que ella lo atrae, lo seduce y quiere que él entre en amores con él. Note que el verso 13, para ir finalizando, dice, se hació de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. He orado a Dios y le he pedido a Dios que me entregue este gran hombre. Un sacrificio de paz falso. Hoy he pagado mis votos. Como quien dice, es un sacrificio que había prometido y aquí te tengo en mis brazos y he pagado lo que había prometido. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro. He pensado mucho en ti. Estaba esperando que aparecieras. He estado buscándote, mirando por todas partes hasta que te he encontrado. Así que la trampa estaba armada desde mucho tiempo atrás. No podría decirse que esto sucedió de repente. Esto estuvo organizado y tramado por aquella mujer. Hasta que aquel hombre ingenuo e incauto cayó en sus garras. Y le dice, buscando diligentemente tu rostro, te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. Esto está preparado, está acolchonado, está suave, está tierno, está preparado para el momento. He perfumado mi cámara. El lugar está agradable. El olor a mirra, aloe y canela está en el ambiente. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos de amores. Note estos dos términos. Ella le habla de embriagarse de amor. Perder entonces la conciencia. Le estaba diciendo, no pienses más en tus responsabilidades. No pienses más en que tienes compromisos. No pienses que tienes responsabilidades en casa o que tienes esposa o hijos. No pienses en las obligaciones con ellos. Embriágate, pierde la conciencia. Pierde la noción del tiempo y del espacio. Y ven, envuélvete en mi amor hasta la mañana. Y luego le dice, engañosamente, alegrémonos en amores. Le estaba diciendo, estar conmigo te va a producir alegría. Mi amor te va a alegrar el día y la noche. Esto será placentero. Pero a la final, lo que iba a producir todo este encuentro en que aquel joven había caído, iba a ser la muerte, el final de su vida. Iba a dañar su su hogar, su familia, su futuro, su santidad, su limpieza, su pureza con una relación engañosa. Así que, joven y amigo que me escucha, ten cuidado de la mujer que halaga con sus labios. Ten cuidado de aquella que te dice cosas engañosas y que quiere a la final hacerte caer en sus brazos para luego matarte. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios. Bienvenidos al libro de proverbios. Así que el relato comienza diciendo... No tengas miedo. Además, se llevó la bolsa de dinero. Ya fuese para comprar, ya fuese para comprar o para jolgorio, no volverá hasta que se lo haya gastado. Esta mujer parece insinuar que es un mal marido. Y por tanto, bien se merece que ella no le guarde fidelidad. Esta excusa nunca es una excusa. Esta excusa nunca es válida, pero es la excusa que ella utiliza para atrapar a aquel joven. Prometiendo al joven toda clase de placeres y asegurándole la impunidad, lo rindió, como a una plaza fuerte mal guarnecida. Por lo que se ve, el joven, aunque insensato, no era mal intencionado. De lo contrario, no habría tenido ella necesidad de emplear tanta salamería. Pero sus corrupciones prevalecieron contra sus convicciones. En lugar de hacerse el sordo a los cantos de sirena, se rindió. No, con qué compasión describe Salomón el caso de este pobre joven, rendido por las malas artes de la mala mujer. Va desarmado, no lleva coraza ni sabe lo que le espera, hasta que la saeta le traspasa el corazón. Alegre y confiado, se ha entregado al adulterio, como va el buey al degolladero. Así que, entrando un poco en contexto, Proverbios 7.19, entonces, en su primera parte dice, Porque el marido no está en casa. Esto deja en claro lo que antes se insinuaba, que esta no era una ramera, sino una mujer adúltera. Ella traicionó a su esposo, su honor, su voto matrimonial y su fidelidad a Dios. Ella tuvo cuidado de referirse a su marido, de manera que no despertaría la conciencia de su objetivo. Ella no le dio un nombre a su marido. Es decir, no dijo Carlos o Richard o Juan. Ella no estableció un nombre para no intimidar a su víctima, con un nombre que podría intimidarlo. Mas ella se refirió a su compañero, a su esposo, como mi marido. Ese fue el nombre que le dio. Astuto plan, ¿verdad? Y luego dice, se ha ido a un largo viaje. La última parte de su plan de seducción era persuadir al joven y simple de que esto no era peligroso, que era seguro, que él estaría seguro en sus brazos. Y no tendría ninguna consecuencia. Muchas personas están dispuestas a cometer inmoralidad sexual cuando sienten que hay poco o ningún riesgo de ser descubiertos. Lo que demuestra que su compromiso con la pureza tiene sus raíces en las motivaciones externas. Si me ven, si me descubren, pero no en las motivaciones internas. Es decir, no hay una conciencia transparente. Ella entonces lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Al final de todo, su seducción fue exitosa. Con su discurso tentador y sus labios halagadores, ella convenció al joven simple de pecar con ella sexualmente. Ella usó sus palabras y acciones para caminar con éxito a su víctima a través de estos pasos de seducción. Un objetivo bien elegido, simple. Un joven desprovisto de entendimiento. Proverbios 7.7 Disponible para conocer el camino a su casa. Una mujer lo conoció. Proverbios 7.8 Vestida de manera provocativa, ella logró atraerlo. Una mujer de carácter fuerte y rebelde, buscando atrapar y seducir a su víctima. Una mujer libre de afecto físico. Dio un reconocimiento a su fe, a su creencia. Hizo pensar que ella creía en Dios. Sacrificios de paz, mencionó. Pero fue un reconocimiento a su fe falsa. Él fue entonces perseguido para hacer que se sienta deseado. He aquí otra estrategia. También hay una promesa de complacer todos sus sentidos. Ha extendido entonces su salamería. Cuando le dice, He tendido mi cama y he perfumado mi cámara. Está trabajando con sus sentidos y envolviendo como la serpiente a su víctima. Le hace una promesa de complacerlo. Lo invita a su cama. Le promete amor y deleites y placer sensual. Le dice, finalmente, Embriaguémonos de amor hasta la mañana. Déjanos deleitarnos de amor. Como quien dice, Nadie puede entrometerse. Vamos a ser felices en nuestro amor. Hay una persuasión de que el riesgo de descubrimiento es muy bajo. Cuando ella termina diciendo, Mi esposo no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Y está entonces armando su plan y su estrategia para hacer caer a aquel joven. La bolsa de dinero llevó en su mano. Y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo obligó con la salamería de sus labios. Así que, amigo, hay que tener cuidado de con quién hablamos. Y debemos tener cuidado de quién se nos acerca. ¿Y con qué intención se nos acerca? Tal vez su intención no es buena, pero sus palabras suenan agradables y su salamería suena agradable. Pero detrás hay una intención de muerte. Debemos entonces tener mucho cuidado. Cuidemos nuestros pasos y nuestros caminos porque el enemigo está detrás de nuestros pasos. está detrás de nuestros caminos, está detrás de los planes de Dios con nosotros. Cuidemos nuestra vida espiritual y nuestro matrimonio. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Proverbios capítulo 7 versículos 22 y 23 Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Bienvenidos al libro de Proverbios. Así que el versículo 22 del capítulo 7 continúa diciendo El final llegó de repente. Mientras Salomón observaba a la luz de la luna, el joven se volvió tras la mujer y comenzó entonces a alejarse de su camino y fue tras ella. Juntos entraron a su casa. Nadie podía detenerlos. Nadie pudo salvar a aquel joven. La forma en que el hombre siguió a la mujer le recordó algo a Salomón. Le recordaba a un animal que pronto moriría. Un pájaro en una trampa. El joven había perdido todo. La sabiduría lo habría salvado. Salomón no vio más, pero luego dice que el joven murió. Salomón está explicando lo que podría suceder a un hombre así al final. El mensaje de Salomón es claro. Deberíamos aprender a ser sabios. Entonces, escaparemos del peligro. Debemos negarnos a hacer cosas malas. De lo contrario, correremos un gran peligro. Así que, siguiendo entonces el relato, después de haberlo atraído, apelando a la vista con su vestimenta, al oído con sus halagos, al tacto con un abrazo y al gusto con el sabor de sus labios, La seductora recurre al sentido del olfato, cuando le dice, he adornado mi cámara. Con colchas recamadas de Egipto, he rociado mi cama con mirra, aloes y canela. De veras, ella está lista para la batalla. Y ha encontrado una víctima que no puede resistirte a ella. Así que la invitación resulta irresistible para el joven, que no hace caso al sentido común y va tras la mujer, como toro al de huello. Tal como el hombre que está atado con grilletes no puede escapar de la disciplina. Así es este joven conducido hacia el pecado. No verá el peligro de su proceder hasta que una flecha traspase su corazón. Es decir, hasta que reciba una herida que pueda provocarle la muerte. Esta puede ser física, pues se ha expuesto a contraer una enfermedad mortífera, que puede ser de transmisión sexual. Pero también puede ser una muerte espiritual. Está envuelta su alma. Todo su ser y toda su vida se ha visto muy afectado. Él ha pecado gravemente contra Dios. De esta manera se apresura a caer en las garras de la muerte, tal como un pájaro cae en la trampa. Así que el final de este versículo 22, al punto se marchó tras ella. La mujer, presentada por Salomón en Proverbios capítulo 7, sería muy difícil de resistir. Es por eso que anticipamos que fue tras ella, tan pronto como comenzó el camino hacia su casa. Tal poderosa tentación puede ser vencida por el poder y la presencia de Jesús en el creyente. Pero es aún mejor mantenerse alejado de la misma tentación. Al punto, note este versículo 22, que dice, al punto se marchó tras ella. No hubo retraso. Sentimos que suplicaba ser tentado de esta manera y por lo tanto no tenía fuerzas para oponerse. Repentinamente se arregla el momento y se toma una decisión. Implica que el crédulo actuó sin reflexión, pero permitió que sus glándulas pensaran por él. ¿Cómo va el buey al degolladero? La promesa de la mujer sexualmente inmoral y la anticipación del joven sencillo eran para el placer sensual y el deleite. Lo que realmente le estaba esperando era el degolladero. Como un animal listo para el sacrificio, como el necio a las prisiones para ser castigado. A medida que el buey va al matadero, inconsciente de su destino, tal vez soñando con ricos pastos o como un necio va a la acción descuidado e insensible, esta pobre víctima engañada se precipita con lastimosa alegría o indiferencia. Hasta que la saeta traspasa su corazón. La flecha que atraviesa el corazón puede referirse a los dolores de una conciencia culpable que los culpables deben cosechar junto con la ruina espiritual y física. Los seres humanos son las únicas criaturas en la creación de Dios que pueden elegir qué tipo de criaturas quieren ser. Dios quiere que seamos ovejas, pero hay otras opciones como caballos o mulas, según el Salmo 32.9. Incluso también cerdos o perros, según Segunda de Pedro 2.22. Para terminar, este joven sencillo eligió ver y anticipar la excitación sensual y el placer esperando con la mujer sexualmente inmoral. Él no tenía en cuenta el costo involucrado o suponía que el único costo provenía del descubrimiento de su pecado. La tentadora le promete amor sexual sin restricción erótica, pero se niega a hacer el compromiso fundamental de sí misma que se requiere del amor verdadero. Su tipo de erotismo lleva a complicaciones, incluso a la muerte, por lo que debe ser rechazado. Así que hay que tener cuidado entonces de la mujer inmoral. Trae un precio doloroso y al final la muerte. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al desgolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado y como el ave que se apresura a la mala red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Bendiciones. Proverbios capítulo 7, versículo 24 al 27 Ahora pues, hijos, oídme, y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. ¡Bienvenidos al libro de Proverbios! Así que seguimos aprendiendo de la mujer inmoral. Ahora pues, hijos, oídme. La lección había sido presentada y necesitaba una conclusión para reforzar el principio. El padre una vez pidió la atención de sus hijos a este importante asunto. No se aparte tu corazón a sus caminos. Salomón entendió que el adulterio y la inmoralidad sexual comienzan en el corazón, no comienzan en las hormonas o glándulas, y no comienza en el corazón en un sentido romántico, en el sentido en que el corazón describe nuestros más bajos amores y deseos. Un corazón que no ama y desea apropiadamente a Dios, pero que más bien desea el placer, se desviará hacia la inmoralidad sexual. Por eso Salomón dice, no yerres en sus veredas. Si el corazón se desvía hacia la inmoralidad sexual, a los pies le resultará fácil despiarse en esa dirección. Es mucho mejor que la línea de la piedad se dibuje en el corazón, pero si no lo es, entonces debería dibujarse en el camino, porque a muchos ha hecho caer heridos. Muchas personas han tenido sus reputaciones, su salud, su dinero e incluso su vida destruida por la inmoralidad sexual. Muchos de estos eran hombres fuertes o mujeres fuertes. La palabra de Dios y la sabiduría de un padre nos enseñan a aprender de su desastre y no repetirlo por nosotros mismos. El lenguaje del verso 26 es militar en cuanto al tono. La dama que era tan deseable ha matado a ejércitos enteros. Hombres fuertes, que representamos aquí, hombres fuertes pueden ser héroes traducidos o héroes de guerra. Muchos de los que se han distinguido en el campo y el gabinete de la batalla han sido vencidos y destruidos por sus amantes. La historia está llena de tales ejemplos. El valor del hombre ha sido frecuentemente esclavizado por las artimañas de una mujer. Mira a muchos de los más grandes hombres militares que conquistaron países y fueron vencidos por vicios sexuales. Camino al Seol es su casa. No fue así como ella lo vio o lo describió en Proverbios 7, 16 al 18. Pero era cierto, la sabiduría nos enseña que las cosas no son como se suelen presentar o percibir. Rara es la persona que voluntariamente toma el camino al infierno y desciende a las cámaras de la muerte. El poder de la tentación y el tentador radica en ocultarlo. La sabiduría ve lo que está oculto. Su dormitorio no es un salón de baile, sino un campo de batalla donde yacen cadáveres y donde muchos son enviados al inframundo. Es la hora del glamour del pecado. Es bueno para el alma mirar hasta el final que está en el Seol y en las cámaras de la muerte. Cuando se escucha la voz de la sirena, es bueno hacer una pausa y escuchar el gemido de los que rompen en la orilla de la oscuridad y la muerte. Pues es por esa orilla por donde el camino de la impureza lleva ciertamente a la muerte. Recuerda, no entres por sus veredas. Así que, para finalizar, tengo que decir que habiendo aprendido una lección de lo que observó el sabio rey, él aconseja, y ahora, oh hijos, oídme, prestad atención a los dichos de mi boca. El consejo de Salomón es claro. No nos desviemos a los caminos mortíferos de las personas inmorales. Porque no continuaremos viviendo. Moriremos. ¿Qué consejo tan oportuno para nuestros días? No cabe duda de que es necesario evitar los lugares donde hay gente al acecho de víctimas. ¿Por qué desviarnos o someternos a sus tácticas al ir a tales lugares? En efecto, ¿por qué deberíamos ser faltos de corazón y desviarnos a los caminos de una extranjera? La mujer extraña que vio el rey sedujo al muchacho con una invitación a gozar el uno del otro con expresiones de amor. No es cierto que a muchos jóvenes, sobre todo chicas, se les ha explotado del mismo modo. Pero preguntémonos, cuando alguien intenta seducirnos a la inmoralidad sexual, ¿lo hacemos porque nos ama de verdad o para satisfacer un deseo egoísta? Si un hombre de veras ama a una mujer, ¿por qué va a presionarla para que viole su conciencia educada en el cristianismo? No se desvíe tu corazón. Esos caminos, exhorta Salomón, son caminos de muerte. Las palabras de los seductores o seductoras, por lo general son melosas y están fríamente calculadas. Mantener la sabiduría y el entendimiento a nuestro lado nos permitirá percibir sus auténticos motivos. Algo que también nos protegerá es no olvidar nunca los mandatos de Jehová. Por lo tanto, procuremos siempre guardar los mandamientos de Dios y continuar viviendo, sí, por toda la eternidad. Así que, la palabra extraña se aplicaba a la persona que se alejaba de Jehová al apartarse de la ley. Por eso, a la mujer inmoral, como es el caso de la prostituta, se le llama mujer extraña. Algunas enfermedades de transmisión sexual dañan el hígado. En casos graves de sífilis, por ejemplo, las bacterias se apoderan de estos órganos y el microorganismo causante de la gonorrea puede ocasionar inflamación del hígado. Conclusión, una relación inmoral puede traer terribles consecuencias. Cosas que nosotros no imaginamos. Por eso, claramente, está hablando el proverbio de la muerte. Puede ocasionar una muerte terrible, espiritual y física y daños también en nuestro cuerpo. Así que, no entres en sus veredas. Sus veredas conducen a la muerte. Bendiciones. Libro de Proverbios Capítulo 14 Versículo 1 En la primera parte de este versículo leemos que la mujer sabia edifica su casa. Podemos pensar en varias mujeres mencionadas en la palabra de Dios. Creemos que Sara fue un ejemplo de una mujer que edificó su casa. Era la esposa de un patriarca y edificó la casa de Israel. También podríamos incluir aquí a la madre de Moisés, Jocabet. Recordemos que, aunque era una esclava en un país extranjero, para salvar a su hijo lo escondió, lo vigiló y finalmente se convirtió en su nodriza al servicio de la hija de Faraón. Ella fue la que enseñó a él acerca del Señor y de las promesas del Señor a Israel. Fue una madre maravillosa y así edificó su casa. Luego en la segunda parte de este versículo se nos dice Pero la necia con sus manos la derriba. Y hay varias mujeres mencionadas en las Escrituras que actuaron de esta manera A causa de su maldad La casa que ellas edificaron fue destruida Permítanos mencionar un ejemplo en particular que encontramos en el segundo libro de Crónicas capítulo 22 Versos 2 y 3 Allí dice que cuando Ocosías comenzó a reinar tenía 42 años de edad y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acat pues su madre le aconsejaba que actuara impiamente. El consejo a su madre realmente hizo descender a la casa de Acat a lugares muy bajos. Usted puede colocar estos proverbios en el laboratorio de la vida y ver cómo se cumple incluso hoy mismo. Conocemos varios ejemplos de mujeres cuyos pecados personales han destruido sus hogares. Recuerde, la mujer sabia edifica su casa. La sabiduría edifica. Mira lo que es y sabiamente considera cómo hacerlo mejor. Muchas casas han sido edificadas por una mujer piadosa y sabia que cuida la casa y la edifica. Con su administración prudente y diligente aumenta la propiedad de la familia, los muebles de la casa y los alimentos y la vestimenta de su hogar. Esta es la verdadera edificación de una casa. La esposa sin movimientos actúa de manera diferente y el resultado es contrario. Entonces, la segunda parte del verso dice más la necia con sus manos la derriba. La necedad derriba. El lugar de apoyar y edificar la necedad muestra su naturaleza destructiva. La mujer de un hogar tiene un tremendo poder para hacer que sea un lugar mejor o peor. Con sus manos dice como el esposo es la cabeza de la cual fluyen todos los nervios ella es como las manos en las que fluyen y les permiten hacer su oficio. Fíjate en la mujer necia su despilfarro su amor al placer su falta de previsión y cuidado vemos su casa derrumbarse en confusión. Hubiera sido un resultado triste si esto hubiera sido hecho por un enemigo pero es el hacer o más bien el deshacer de sus propias manos lo que derriba. Y podemos aprender de las historias de todas las mujeres sus vidas y cómo actuaron en diferentes situaciones. Pero hay una lectura enormemente especial con gran significado que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 1 que tocamos en este momento. La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Mujer quiero invitarte a que te hagas estas preguntas en cualquier momento. ¿Cuál de estos dos tipos de mujeres eres tú? ¿Con cuál de ellas te identificas? ¿O de cuál lado estás? Yo sé son preguntas fuertes para hacértelas hoy pero te quiero llevar a reflexionar y también te quiero llevar a la oración. Y la pregunta es ¿eres una mujer sabia o necia? ¿Sabías que una mujer tiene el poder de construir si se lo propone y también el terrible poder de destruir? Todo está en su corazón en sus profundos deseos anhelos y propósitos. A veces pueden surgir en las mujeres comportamientos de necedad. Podemos hacer cualquier cosa que nos haga parecer así. Hay muchas cosas que pueden surgir desde nuestro corazón por el pecado que hay en muchas mujeres. Mi propósito si estás escuchando este proverbio es que seas una mujer sabia. Yo quiero que seas así y además Dios lo quiere también. Dios te llama a hacerlo. Él te ama y quiere que edifiques tu hogar, tu relación con tu esposo, con tus hijos y con todos los que te rodean. Encontramos en Proverbios capítulo 31 el verso 10 al 31 una mujer y cómo la palabra describe a una mujer sabia. Ella tenía a Dios en su corazón, comencemos por ahí, y eso se evidenciaba en sus actos, en su manera de conducirse en todos sus roles y por eso era alabada por su esposo, hijos y vecinos. Por lo tanto, ella era una mujer sabia. Es impresionante leer cómo ella edificaba el hogar y a la familia que Dios le había dado, asumiendo sus roles, cuidando y amando y dando el correcto lugar a su esposo. mujer ¿qué está pasando en tu hogar? ¿estás edificando o estás destruyendo poco a poco? Fíjate que a lo largo del capítulo 14 de Proverbios leemos sobre la sabiduría y la necedad. Eso no está por estar, tiene un propósito especial y es perfecto para las mujeres. Allí se aprenden prácticos consejos sobre la vida. Dios te dice cómo ser mujer sabia y nos muestra lo que ocurre con las personas necias. La mujer sabia obedece a Dios. La mujer sabia es de pocas palabras. La mujer sabia es entendida y por eso aprende fácilmente. La mujer sabia piensa bien antes de actuar. La mujer sabia disfruta hacer buenas acciones. La mujer sabia domina su enojo. Sin duda que el hogar de una mujer sabia será prosperado. Ella sabe dónde hay peligro y se cuida de eso. La mujer sabia confía en Dios y ama a Dios y ora a Dios por su hogar, por su esposo. Sabes que si tienes malicia o ejerces la maldad en tu relación con tu esposo no estás edificando, estás destruyendo. Si no estás siendo buen ejemplo a tus hijos e hijas no estás edificando. Si te sientes enojada y actúas indiferente frente a los quehaceres de tu hogar no estás edificando, estás destruyendo. Todas estas cosas son actitudes de una mujer necia. Así que te invito a orar y presentar tu vida y tu corazón al Señor manifestándole tu anhelo de edificar tu casa. Ser una mujer sabia te ayudará a salir adelante en la vida y en el hogar. Dios te ayudará dándote lo que necesitas para edificar tu hogar. Finalmente te digo Dios quiere que lo seas y tenemos que diferenciar entre la sumisión y el machismo o la obediencia a Dios y el machismo de los hombres. porque no queremos el maltrato ni las inclinaciones machistas sino que estamos hablando de edificar un hogar y de actuar con sabiduría. Dejo este consejo en tu corazón mujer sabia oremos Señor te damos gracias por las mujeres sabias gracias porque has hecho a la mujer como un vaso frágil y es para nosotros una gran bendición tenerla a nuestro lado ella nos edifica ella nos alienta ella nos bendice con su presencia porque tú la has colocado a nuestro lado como una gran bendición gracias por la sabiduría que le has dado a la mujer gracias Señor te ruego también por la mujer necia porque si hay algunas Señor que tu mano poderosa se extienda sobre ellas y les des sabiduría porque la necedad destruye la necedad corroe la necedad daña todo lo que toca así que pedimos sabiduría Señor ciencia e inteligencia en el nombre de Jesús gracias por este pensamiento Amén nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. 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 Bienvenidos al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 1. ¿Cuál es el motivo de los proverbios? Los proverbios de Salomón, hijo del rey David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El libro de los proverbios es una colección de sabiduría y práctica de la vida que se da principalmente en declaraciones breves y memorables. Aunque es parte de un cuerpo de literatura sobre sabiduría más grande que incluye Job, Salomón, Eclesiastes y Cantar de los Cantares, el libro de los proverbios es único en su especie. Es único en su estructura, siendo principalmente una colección de declaraciones individuales sin mucho contexto u organización por tema. Es único en su teología, se preocupa más por la sabiduría de la vida práctica que por las ideas acerca de Dios y su obra de salvación. Proverbios también es único en su conexión con la literatura secular de este tiempo. Los reinos vecinos tenían sus propias colecciones de literatura sobre sabiduría y en algunos lugares hay similitudes significativas en estas escrituras. Los proverbios de Salomón, porque Salomón fue el rey de Israel famoso por su sabiduría, Primera de Reyes 3.3. Salomón le pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo de Dios y posteriormente, ahí mismo en Primera de Reyes vemos una notable demostración de esa sabiduría, con la respuesta que da al problema de las dos mujeres y el hijo muerto, Primera de Reyes 3.16. Salomón compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Primera de Reyes 4.32. La apertura de los proverbios de Salomón no debe interpretarse en el sentido de que Salomón fue el autor de todos estos proverbios. Hay algunos otros autores específicamente mencionados. Sin embargo, es muy posible que Salomón haya recopilado todos estos otros proverbios y los haya incluido en su libro. No sabemos con certeza si Salomón fue el coleccionista o lo fue alguna persona posterior no identificada. El libro nos dice que es obra de varios autores. Tres de estos se nombran Salomón, Agur y Lemuel. Otros se mencionan colectivamente como hombres sabios. Y al menos una sección del libro, la última, es anónima. Sin embargo, la prominencia de Salomón en estas maravillosas declaraciones de sabiduría le da pausa al lector. Sabemos que este hombre notable, sabio, no terminó su vida en sabiduría. Así que para entender sabiduría y doctrina, en la apertura de su colección de proverbios, Salomón explicó el propósito de estos dichos de sabiduría. Ellos fueron y son para dar al lector atento sabiduría, doctrina, percepción y comprensión. Para entender sabiduría, estamos viviendo en la era de la información. Pero ciertamente no estamos viviendo en la era de la sabiduría. Muchas personas que son magos en sus computadoras, parecen principiantes cuando se trata de triunfar fuera de sus vidas. Si hay que producir un pensamiento, producir una idea, entonces son principiantes. Pero en lo que tiene que ver con lo aprendido, son maestros. Sabiduría Así que para entender sabiduría es útil recordar la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Uno puede tener conocimiento sin sabiduría. El conocimiento es la recopilación de hechos. Y la sabiduría es el uso correcto de lo que sabemos para la vida diaria. El conocimiento puede decirnos cómo funcionan los sistemas financieros. Pero la sabiduría, cómo podemos manejar un presupuesto apropiadamente. Podríamos decir con gran seguridad que la mayoría de la gente de hoy no está muy interesada en la sabiduría. Están interesados en ganar dinero y en pasar un buen rato. Algunos están interesados en saber algo o obtener una educación. Casi todos quieren ser bien queridos. Pero la sabiduría no está. La búsqueda de la sabiduría no es un ideal popular. Muchos no la buscan porque no la tienen. Para recibir el consejo de prudencia, Proverbios es algo así como una escuela de sabiduría. Venimos a él abriendo nuestros corazones y mentes y recibiendo su enseñanza. Si lo hacemos, se mostrará como la justicia y el juicio y fluye la equidad en nuestras vidas. El simple no tiene educación y necesita instrucción. La sabiduría de este libro hará que el joven inexperto sepa qué hacer y cómo hacerlo en la vida. Dará al joven conocimiento y discreción. Una característica de los simples es que son crédulos. El simple cree cada palabra, mas el avisado mira bien sus pasos. Proverbios 14.15 La palabra indica a la persona cuya mente está peligrosamente abierta. El simple. Mientras que él es crédulo o es ingenuo. Puede tener opiniones pero carece de un pensamiento profundo y convicciones probadas en el campo de la vida. Oirá el sabio y aumentará el saber. El libro de los Proverbios no es solo para los simples e inexpertos. Incluso un hombre sabio encontrará mucho para ayudarlo y guiarlo si lo escucha. Incluso un hombre comprensivo puede obtener el sabio consejo del libro de Proverbios. Proverbios no es simplemente para los ingenuos y crédulos. Todos pueden crecer por sus enseñanzas. Las palabras con discernimiento pueden obtener orientación de este libro para que puedan continuar de la manera correcta. Y finalmente le digo el libro de los Proverbios para entender proverbio y declaración. La sabiduría del libro de los Proverbios también puede ayudarnos a resolver problemas difíciles y algunos de los enigmas de la vida. La palabra declaración es originalmente la palabra meleizac que se refiere a resolver algún enigma. Así que Proverbios es para resolver algún enigma. Así que bienvenidos todos al mundo de Proverbios. Proverbios es para resolver algún enigma. Proverbios es para resolver algún enigma. Proverbios es para resolver algún enigma. Gracias por ver el video.